¿Cuál es nuestro objetivo como cirujanos de dosis congénita? ¿Cuál es nuestro objetivo como cirujanos de dosis congénita? Mi objetivo personal se llama qué ojo era. Y es lo que queremos conseguir en todos los pacientes. Es decir, que cuando el niño se haga una foto, cuando el niño esté jugando, cuando el niño haga su vida normal, nadie sepa qué ojo tenía una dosis congénita. Nadie lo puede ver. Eso es muy difícil, pero tenemos que intentar conseguirlo. Y lo conseguimos en un porcentaje muy alto de pacientes. De hecho, para conseguir ese objetivo, lo primero es, uno, hacer el menor número de cirugías posible. Si lo podemos hacer en una cirugía, mejor. El segundo punto importante es que no se note esa enfermedad, o sea, que no se vean las incisiones. Si nosotros hacemos incisiones aquí y cada día está viendo esas incisiones, realmente no es un objetivo al cien por cien. Entonces, con el frappe frontal podemos conseguir ocultar la incisión del pliegue cutáneo y tenemos un resultado muy, muy inaparente. O sea, no parece que se ha operado el niño nunca. El tercer objetivo es evitar que los niños sufran problemas psicológicos en el colegio. Porque eso lleva a problemas psicológicos, a bullying escolar, sufrimiento, fracaso escolar muy alto. Y si el niño está operado y ni se acuerda de que tiene un problema severo y pasa desapercibido durante el colegio, conseguimos nuestro objetivo plenamente. Una de las cosas que más reconforta como cirujano es cuando, ahora por las redes sociales, las madres o los padres nos envían fotos del niño y no se nota nada. Feliz jugando con los hermanos, no sabes qué ojo de qué hermano es el ojo con tosis. Es un ojo y tiene una tosis severa. Entonces, es una de las cosas que más nos reconforta y más nos hacen seguir luchando para ver que estos niños son felices.